Música ¡Ahhhh! ¡Biii! ¡Tando! Jajajaj, car! ¡Bueno cabruu! Jugando Mario Kart de vuelta a los juegos clásicos creo que es los culiados Mario Kart Wii, ah hombre Mario Kart 64 mira, empezó la huella que huea mira esos pixeles ah, yo soy Starfire mira, tu soy la princesa uuuuuuuuuuuuuu jugamos bat o no jugamos no, no, no nunca es fotocarrera uhuuuuuj tengo lo dejin qui Luigi Mario ahh no no, ya le digo que no je 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 ja el Goku elti la L detriment listening la L bass ¿Quién con el nitro? ¡Bua! ¡No puede ganar! ¡Es que en el GTA acelero! Están dejando banana ¡Banana! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No puede ganar! ¡Vuelta a record! ¡Ahhh! El juego me da super x2 ¡Ahhh! ¡Uuuuh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¿Ah ya! de nuevo no puedo tratar puta no agarre ni una ah una bomba una bomba jajajaj ah jajajaj ah 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 la pe.. no esta el truco para alla huele quemelo este guardao huele miro hueonado huele as tuve la chupa t..o esta banana tuya huele no deja ser de mente demasiado marido ¡Ay! ¡Salió! ¡No! ¿El error? ¡No! ¡Salió, güey! ¡La chucha, güey! ¡No! 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 ¡Ahí le faltaba un hit, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde era? Ves ja 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 ja, todos los pollos yo quiero manejar la silla ja 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 ya que en segundo lado ya que en segundo lado ya va, ya, ya ahora si entran, por si va a ser ja 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 son beneficios del juego un puro atajo y era ya es cierto te limaste ahhhhhh saca la mierda La bombita, wey No, el tren Puta, pita, pita Ehhhh Puta, el cagüe AY, SABA EN LA ARENA No, el tren Puta, ¿por qué el tren justo cuando voy yo? No 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 AAAAAA UUU UU 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 Ya, bro A La firma no pasa No quería pasarte, wey Te pasa igual Te veas como mandado Es un chavo con los cantos No estoy acá Te la chusta Ay, me quiera vender así una Esta mandada ¿En serio? ¿Qué vas a estar todo el puto? ¡No! ¡Protegerme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, que una vuelta estupida! ¡Jajaja! ¡Puta! ¿Quién fue? ¡El cojuro! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! 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 Puta que fue la mierda, hombre, señor ¡Puta! ¡Uuu! ¡Nos, Renata, juegón! ¡Aaah! ¡Puta, ahora que lo he necesitado, güey! ¡Qué tal realidad hacía, güey, que miran otras pastillas, güey! ¡Jajaja! ¡Está calculando el ángel y me va a tirar esa vea, güey! ¡Puta, nada, Renata! ¡Uuu! ¡Aaah! ¡Uuu! ¡Dulciero! ¡Dulciero! ¡Mario! ¡Mario wins! ¡Puta, fué en la gloria! ¡Ahora lo haces! ¡Wah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Koqui! Jajaja ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Aaah! A ver por qué elegí, güey... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se ríe, me hacía! ¡Jajaja! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ya Pokémon está dando como una banana y agarraba un buuz chéri Chéri esto quedaría gnapp pordármico que haceh? voy a la Cresta we Los marciales... ¿Por qué le salen cosas bacanas? ¡Cuidado! 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 Puta que sale un nitro joder but why what? Pero mira ese man Esto es que lo vas a poner Ay me frené ¡Ay salió un monje! Puta el coche me pasao ¡Aaaah! ¡Puede! ¡Puede! ¡Aaaah! ¡No he gastado nada! ¡Curita valle! Quiero turbo acá, güey! Dime que... ¡Ah! ¡Atra vez! ¡Ocuta que no agarré nada, güey! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere de nuevo! ¡Uuu! ¡Y ambas que viven que la cresta, pues! Ah, puto traerlo de nada, weón. Vamos, aguanta, poncho tu madre. Aguanta, fue un... Déjate uno, weón. Vamos a... Míroso, weón. Mira como avanza Lo voy a chocar Puta, traer no pude Puta, Koki con... De sube el culiado Ah, otra vez Ah, otra vez No, otra vez No, otra vez No, otra vez No, otra vez Puta, la vuelta a culi a largo Puta De cazos de hueado La roma No, otra vez No, otra vez No, otra vez I'm a Luigi Now I'm going to kill O no Uuuu La, bústia No, hue-o Supergip . . Puta Esto es bueno Ni una wea, weón Esta wea es mía, esta wea es mía, esta wea es mía Uy otra no haga nada ¿Por donde me voy? Yo voy a seguir al primero, weón ¿Y que el primero? No se, weón, que más delas te viene Porque quiere ser una estrella, weón ¡Ahhh, que va a ser el primero, weón! Mejor no voy al primero ¡Ah, ah, ah, ah! Lo hizo nada bien. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Yeeey! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeeey! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Eso erizo! ¡Noooo! ¡Buyo! ¡Buyo! ¡Buyo, cuñado! ¡No! 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 Ok Por acá ¡Hizo más largo! ¡Buyo, que huesa azul! este es como este ah coquituriao un chito de pico un chito de pico es un chico que veo el mapa de la altura la verdad es que se pone a este ahhh no ahhh ahhh esta batiendo esta batiendo mía MIERDE CHAMPION te vas a tomar tu lado mira como salta el escenario no doblas la rueda no doblas here we go VAMOS se conforman con un segundo lugar al final cuidado ay no voy a ver todo va a ver mas que a uno mas que a uno beneficiarias vay o ha ganado 2 Porque llega aquel primer lugar es que cual es muy largas el final no la decido el final que no hayakus WOARIO hier se define el titular bajo tu voz se cosas como ha acercado A ver esta hueá tiene una sensación Gravarme haciendo esta hueá voy a darle Así que mejor no la ha dado No, huele, no Hay una manana de regalo Ahí está Pura banana Manano, manano Estás tirando hueá No, huele, huele No, 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 huele La Bomba que wea puta la wea esta esta buena punteria primero va a salir esta wea de oro ahhh 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 la voy a pasar hoy pura banana por todos lados BANANA 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 jajaja ah que una vuelta jajaja 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 puta voy tercero ahhh jajaja 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 Un fracaso, una gracia La Wea Spirou su monton Mira Esa provocada Wea Tendida Los pegados Luffy ¿O perdió el Luce o ganas? Pero fui mediocre Vamos Gracias por vernos Estos son el primer video de Infer De María Quijana Y empieza ¡Ya bueno! ¡Ya uy! ¡Hace año!